Primero tenemos que aclarar de que la cédula verde y la que actualmente se conoce como azul o del autorizado siguen vigentes, ¿no? Es más, muchas tienen fecha de vencimiento, ahora son sin fecha de vencimiento. Eso por un lado. Lo que plantea la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor es un trámite a partir de ahora con las unidades nuevas, ¿sí? Hay una serie de consideraciones de cuándo se podría pedir una cédula complementaria que sería digital, ¿sí? Pero ese es un trámite que tiene algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, si el vehículo fue sustraído y no fue recuperado, la persona puede hacer el trámite presencialmente, ¿sí? Y solicitar ese documento siempre y cuando no fue recuperado. Lo cual genera otro tipo de situación. Si el vehículo no fue recuperado, no se puede pedir una cédula para algo que no se tiene, ¿no? Pero puntualmente es eso. A partir de ahora es un nuevo trámite. Pero lo que hay que dejar bien en claro es que en los alcances de la Ley 24.449, en el artículo 40, donde están todos los requisitos para circular, es obligación pedir y obligación a acreditar la licencia de conducir, la cédula verde del titular y o la cédula verde de quien está autorizado a conducir esa unidad automotor. Y esto tiene que ver mucho con aspectos básicos de seguridad, ¿no? Bueno, entendemos que hay mucha sustracción de vehículos, mucho hurto de vehículos, adulteración de dominios, adulteración de motores y de chasis, que si bien se tiene un registro, esto está en un contexto que es bastante delicado en estos momentos en el país, que tiene que ver muchísimo con el narcotráfico, ¿no? Se sustraen unidades para comercializar dentro del país o sacarlas fuera del país a cambio de roga. Esto lo vamos a decir muy claramente. Entonces nosotros vamos a seguir todos los organismos, todas las provincias. Les reitero, en el Consejo Federal de Seguridad Vial hemos puesto acento en esto y vamos a hacer las jurisdicciones provinciales las que vamos a seguir requiriendo este tipo de documentación. Reiteramos, obligatoria. Ahora, si yo quiero vender un automóvil con la documentación que tiene, cédula verde y azul, antes de iniciar este cambio en el trámite, ¿se lo puede hacer? La cédula azul queda, cuando usted vende la unidad, queda automáticamente anulada. ¿Y la vende? Porque usted ha autorizado a alguien, está cambiando de propiedad la unidad, esa unidad será el adquirente, el nuevo adquirente, el que requerirá o no una cédula para quien él considere que está autorizado para conducir la misma. ¿Y en la verde? En la verde con más razón, es la del titular. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por su apoyo. Nada.